Maite Zaldívar se sentaba este viernes en The Viernes para hablar del estado de salud de Julián Muñoz y también de todo el daño que Isabel Pantoja les hizo hace años. Un testimonio que a pesar del paso del tiempo sigue levantando interés público. Maite acudió al mismo programa de televisión en el que colabora Isa Pantoja, pero por lo que nos ha dicho, a su salida no se debió cruzar con ella, aunque sí que nos ha confesado que si se encuentra con ella en algún momento de su vida no pasaría nada. Cuando le comentaban que Isabel Pantoja no ha acudido a la comunión de su nieto Albertito, Zaldívar ha respondido con indiferencia y sin querer crear más polémica de la que ya tiene la cantante. Tengo mi vida ocupada tanto. Por último, también le hemos preguntado a Maite sobre las memorias que Julián estaría escribiendo y que dejarían en muy mal lugar a la Pantoja, pero lo cierto es que ha guardado silencio y no ha querido confesar si esto es verdad o no.